Todos los partidos que integramos la megacoalición reprobamos y rechazamos cualquier acto que vulnere la seguridad personal y material de cualquier participante en esta contienda electoral. Nos solidarizamos con los actores políticos que señalen cualquier acto de esta naturaleza, pero también no permitiremos que se politicen este tipo de acciones. Y ahora bien, estamos a 25 días de que terminen las campañas electorales. Los corruptos del PRIAN saben que su derrota se acerca y por ello recurren a la calumnia, a la mentira y a los montajes. Diversas encuestas colocan a Alejandro Armenta y a Pepe Chedraui con una ventaja de más de 20 puntos. Por esta razón buscan a toda costa desprestigiar a las candidatas y candidatos de Morena para evitar que se consolide esta cuarta transformación o este segundo piso de la cuarta transformación. Y así los conservadores puedan regresar al gobierno y recuperar sus privilegios. Imagínense nada más. Gracias.